Súbalo, súbalo, súbalo Súbalo de una vez Súbalo, súbalo Súbete, 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 siéntate ahí Mátate los taxis, mátate los taxis Vamos a ver ¿Qué onda para matar? No, 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 no Sí, no, no, no ¿Qué onda para matar? Cortel, cortel No, hay otra chabas ¿Está terrorizado? ¡Ahora, vecinos! ¡Defenda, vecinos! ¿Qué dices? ¿Que quemaron un taxi o...? Sí, gracias, gracias. ¡Defenda, vecinos! 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 ¿Caminote, de los taxis o de las fotos? ¡Defenda, vecinos! ¡Defenda, vecinos! ¡Aparto, vecinos! ¡Para, vecinos! ¿Hay otro lesionado? Sí, ahí en el teléfono... ¡Ahorita los sacamos! ¡Ahorita los sacamos! Bueno, pues, ¿eh? ¡Llecesito que hay llamada del estatal! ¡Llecesito de mi casa! ¡Se van a detenar las taxitas! ¡Porque son ellos los que empezaron! ¡Llecesito de mi casa! 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 ¡Hale, palajate! No, 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 vete, 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 vete. Si a los gatos que están haciendo que aguante y ese fue ahí, no, vete. A ver, vete. A ver, a ver. Aguantan, 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 aguantan. Siéntate, siéntate. Deja chiquiarte, vete, deja chiquiarte. Déjame chiquiarte. A ver, a ver, a ver. Mira ese chico. Ya, mira, mero, me caigo de las cerdas. Se me dieron a su cita, madre mía. Espérate, espérate. ¿Está bien? Es de frente, ¿está bien? Si Es un macayo acá Se seguro la pelada ahí Adelante, adelante, adelante Dile que si, adelante para Armenta Adelante para Armenta Otra gasita ¿Que? Abre No hay otro meterado Están los policías Es que es un zaparrancho No, es que no se pueden meter tampoco Adelante, adelante para Armenta Aquí Andares Arriba, arriba Cliente Andares Deja pender al otro lado Cuatro estamos acá en la unidad No, no, no tenemos aquí Así déjalo, así déjalo Para que no, no, no Los taxistas y motos taxistas Están sobre las pegadas Sobre las pegadas ahorita Hay que mantenerlo de gordo ahí